Oye, muchísimas gracias. Oye, Damián, así a quién no le gustaría ser mascota, ¿verdad? Con esas bonitas cáncer y casi padre. A ver, ¿cuándo nos dedica una a nosotros, verdad? ¿Qué más intensidad va a ser? Exacto. Damián, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido por la nueva invitación y también por un... de mentales largos de que se acerque una fecha muy importante para las mamás que fueron las que nos dan nuestra... principalmente nuestro apoyo a la vida y puede ser que estemos ya grandes y nunca nos van a dejar, ¿verdad? Nunca nos dejan esas mamás. Así sean renegadas, así sean reinchuras, así sean enojonas. Las queremos muchísimo. Y nosotros los peores van a estar siempre apoyándonos. Y solo por eso vamos a traerles una alternativa como para darles... para que se relajen, para que consientan su cuerpo... pues que no debe ser nada más una fecha en especial, ¿no? Debe de ser como una rutina, como un apapacho de mes con mes, consecutivamente para que el cuerpo esté relajado, con armonía, con un balance hasta en cuestiones digestivas, porque también en el masaje completo, como doy masaje en la zona del estómago para activar la zona digestiva, entonces se va a activar tanto las piernitas, circulación, el estrés en los hombros, o sea, es un masaje completo. ¿Cada cuándo es necesario o es recomendable, por ejemplo, dar algunos masajes? Por ejemplo, ¿con qué tanta frecuencia? Bueno, aquí depende también del trabajo de la persona, ¿verdad? Si hay unas cuestiones de maestras o... Bueno, más bien en cualquier persona... El cuerpo es tan sabio que va a decir, me duele un poquito el hombro, es porque ya hay algo de nervios encorvaditos, hechos nudos, entonces ya empieza a haber un punto, ¿no? Y luego se va pasando al otro, o se va clavando a parte de la costilla o del homóplato y se pasa para enfrente, entonces ya se va agravando más la enfermedad o el dolor. Entonces, una de las terapias o alternativas que yo traigo a ofrecer aquí en el Centro Naturista es la aplicación de la ventosa, que es muy... Una técnica no es, este... Que no es, este, ¿cómo se podríamos decir? No es prepeligrosa, no es... Ah, ok. Sí, porque se maneja fuego, pero en sí no es agresiva tampoco. Tú ves que no se acerca el fuego al cuerpo. Aquí nada más se hace para producir un vacío en lo que es en el vaso de la ventosa especial para la aplicación de la misma, pero obviamente no hay una complicación de que vamos a quemar a la persona. Antes se hacía con una velita y podíamos a veces sí quemar, pero esta técnica ya es muy profesional y no hay ningún riesgo. Y obviamente se acostumbra normalmente cada mes, mes medio o dos meses, depende del... Del estrés y de la carga de trabajo, ¿verdad? Y de los hijos, tienen ocho, nueve hijos, así. Entonces va a estar espectacular. A ver, puede ser ventosas, puede ser masajes, ¿qué más servicios pueden ser? Bueno, mira, lo que doy es la resonancia biomagnética, que es un escaneo a nivel de las células. Se dan los tratamientos a base ya de los resultados, todo lo que es la herbolaria en cápsula, pura medicina mexicana. Y luego también se hacen lo que son tronadas de anginas, cuestiones de empachos para niños y adultos en cuestiones de bilis, que se forman unas bolas aquí tremendas en la parte de los chamorritos, que ahí estamos... Ese masaje es para ayudar mucho a las cuestiones de las rodillas. Lesiones de rodillas, lesiones de hombros, lesiones de... Para las corredoras o corredores, ¿verdad? Sí, o simplemente para las personas de tercera edad, las personas adultas ya tienen muchos problemas que van a las radiografías y dicen que tienen desgaste de cartílago o falta de cartílago y que ya están tronando los huesitos. Ahí vamos a dar ese masajito para que se descontracturen los nervios del chamorrito y de la pantorrilla para que se quite la presión de los huesitos. Y entonces vamos a relajar toda la pierna. Entonces, ¿esto también serviría, por ejemplo, para aquellos que trabajan de pie, por ejemplo, para los cajeros, para los estilistas, todo eso? Sí, sí, para descansarlas. Eso es para descansarlas porque ellos están todo el tiempo parados. Obviamente la sangre no circula, no fluye por los metales pesados. Entonces, ese es un masaje como de drenaje linfático. Es un masaje de drenaje linfático también de circulación, que es para que se remuevan toda la mala circulación y no tengamos los problemas de varices, de celulitis, ¿verdad? Pero en cuestiones, aquí también hay un problema de hombro. Aquí también yo suelo poner la ventosa en los hombros, en el brazo, desde lo que es el cuello, la nuca, la jalo, una ventosa muy chiquita, como, no sé, un frasco muy chiquito, y se recorre hasta la muñeca. O sea, es una ventosa muy suavecita. Suele a veces dejar a las personas que son muy blancas o muy sensibles de la piel, pequeños moretoncitos, que se van a quitar dos o tres días. Obviamente, también depende de la lesión, ¿verdad? Si no hay mucha lesión, pues no vamos a dejar tanto moreton, no pasa nada. Perfecto. Oye, también, yo he escuchado, por ejemplo, que algunos pacientes que tienen Parkinson, que dicen, bueno, es que como es por el sistema nervioso y todo este rollo, también a veces sirve. ¿Sí es cierto? Sí, aquí es un complemento, ¿verdad? Sí, sí puede ayudar. Aparte de sus tratamientos que llevan con su doctor de cabecera, con sus tratamientos anticonvulsivos y todo lo que dan. Obviamente, se puede dar un tratamiento como alternativo de medicina, que son relajantes del sistema nervioso, más una terapia como esta, que principalmente vamos a tocar ahí la columna, que de ahí parte todo el sistema nervioso central. De la columna, con unos toquecitos eléctricos, que también doy unos toquecitos eléctricos, para, es como la acupuntura, pero se llama acupresión. Ah, ok. Eso está fantástico. De hecho, nunca habíamos hablado. Sí, no, es que no uso la aguja, porque yo no estudié la acupuntura, yo estudié la acupresión. La acupresión es con la misma función, pero sin aguja, y doy toquecitos en los puntos específicos, principalmente del sistema nervioso central. Ok. Damián, ya estamos por concluir la entrevista, pero me encantaría que nos dieras la sorpresita que nos traes en esta mañana. Traemos tres sorpresas que marquen aquí al programa, y tres para que marquen al negocio, pero únicamente mamás. Únicamente mamás. Únicamente mamás, y que sea en esta semana. Que sean esta semana únicamente mamá, tres para el canal y tres para tu negocio. Sí, Soria, el 50% de descuento, aclarar los 50% de descuento. Es una terapia de una hora, una hora quince. Vale la pena mucho, vamos a aplicar ventosas muy suavecitas en todo el cuerpo. Muy bien. Damián, un gusto que estés con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te buscamos? Es en el Centro Naturista Siglo XXI, en la calle 3 de Agosto, en la Tierra y Libertad, y también estamos en el Facebook, así como Centro Naturista Siglo XXI. Perfecto. Un gusto agasajar a nuestras mamitas hermosas que están ahí en casa. Vamos a ir a la pausa, Damián. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, pero regresando tenemos más música. Traemos un talentazo duranguense, así que no se despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!